Estás escuchando un episodio especial del Hallowright, el primer evento literario 100% en formato podcast con temática de Halloween que celebramos el pasado 31 de octubre de 2022. Hoy escucharás a Ana Wu hablar de medicina y literatura, aprende a torturar de verdad a tus personajes. ¿Qué tal estás Ana? ¿Estamos por bien? Bien. Bien. Inaugurada ya la segunda edición del Hallowright, estoy muy nerviosa. Espero no haberme dejado por el camino. He estado ahora haciendo apuntes de último minuto porque soy un desastre últimamente. Estoy bastante nerviosa en general, así que Ana, confío ciegamente en ti, en que lo vas a hacer genial, así que sin más relación voy a empezar presentándote un poquito, ¿vale? Para las personas que no te perfecto. Y es que Ana, Ana, ¿me tienes para pensar qué decir cómo se pronuncia lo de rouges? Porque yo digo ru, porque me suena a francés, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Pues es francés, entonces en teoría es ru. En familia se dice o rouges o rouges porque siempre lo deletreamos porque la gente siempre lo escribe fatal. Así que yo os voy a decir rouges, pero me acoplo a cualquier cosa porque me han dicho ya de todo, o sea que... Yo tiraré a la rama francesa. Yo porque estoy acostumbrada, así que te voy a llamar a Nagu y además lo voy a hacer con el rouges. Qué va, es broma. Y bueno, eres autora de Hijas de la Guerra, he publicado con Cerbero, de Larga Vida a la Reina, también con Cerbero, y luego de, creo que es una biología, corrígeme si me equivoco, Lionheart y, bueno, este ya sí que no sé cómo se pronuncia, Nightingale. Nightingale, sí, es una biología, es una saga que son dos libros. Con nocturnas ediciones y además de escritora también eres doctora. Así que quería traerte para hablar de torturar a personajes a través de la medicina y la literatura, pero antes si quieres puedes hablarnos un poquito de, además acabas de publicar ahora, Nightingale, así que si quieres hablarnos un poquito de la biología, pues este es el momento. Pues la biología de Lionheart, una saga que está compuesta por esos dos libros, el último salió ahora en septiembre y es una saga básicamente de aventuras, de aventuras que tienen que ver con barcos que vuelan en el aire, porque todo es mejor cuando los barcos vuelan. Es una revisión y fantástica histórica de lo que son las guerras napoleónicas, que es un periodo que a mí me gusta mucho, que es básicamente la época de Jane Austen, para que nos entendamos. Y cuenta la historia de Ellen, que es nuestra protagonista, que es la hija de un capitán de barco, a la que le encanta la aventura y su problema es que no la dejan. No la dejan porque dicen, tú quieres ser una señorita muy bien educada, pero es una señorita muy bien educada que le gusta mucho vivir aventuras. Y el primer volumen, que es Nightingale, cuenta la historia de un poco un naufragio que tuvieron ella, su padre, una serie de personajes que se va liando un poco la historia y cómo tiene que sobrevivir de ahí y salir para volver a Inglaterra. Y la segunda parte cuenta la historia de cómo ella, así muy resumido, acaba metida en una historia de espionaje de unas señoras al mando de la reina Carlota, la de los Bridgerton, que son unas espías que se dedican a hacer misiones por el mundo y a ella lo que le encargan es ir a Francia a buscar a la tripulación de su padre, que ha sido capturada. Menudo popurrí de historia, te tengo que decir, ¿eh? O sea, yo aquí he visto a Crowshover con un montón de momentos históricos que merece la pena tener ahí fichado. La verdad es que yo por el barco flotante, que además es lo que sale en la portada, no sé por qué, me imaginaba algo mucho más rollo Capitán Garfield o Peter Pan. No te digo que no he leído nada de la sinopsis, ¿eh? Pero solo por la... Me daba esas vibes de nunca jamás, ¿no? Un poquito. Pero bueno, ahora sí vamos a centrarnos en el tema del Hallowright porque además hoy vamos con el tiempo así como un poco pillado. Recordatorio de que dejaré los últimos diez minutos de la charla por si las personitas que nos están escuchando les apetece hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a viva voz. Lo único que tienes que hacer para poder hacer la foto iba a decir, madre mía. La pregunta es darle al botoncito en el centro que tienes de un señor, una persona con la mano levantada y a mí me aparecerás al principio todo para poder darte paso para hablar, ¿vale? Y ahora sí que, bueno, para empezar, preguntas. Esta charla he de decir que hemos sacado toda la parte más torculadora de las personas del equipo para preguntarte cosas como ¿qué conceptos de anatomía son importantes para acertar con el daño físico de los personajes? Porque a ver, es que yo veo cada cosa que digo, ¿de verdad eso haría suficiente daño como para matar a alguien o solo para herirlo y dejarlo de lado? Yo te dejo ahí un poco. Vale, yo creo que lo primero es los conceptos básicos de anatomía de eras una vez el cuerpo humano. A mí me encantaría que muchos autores se lo revisaran, porque a veces dices, ese órgano no está ahí, no está ahí. Entonces, pues el corazón está a la izquierda, no a la derecha, los pulmones, los riñones, todo lo que viene a ser los órganos están debajo de las costillas que paso están para proteger. Todo lo que viene siendo la tripa está llena de tripas, efectivamente, todo el abdomen está lleno de intestinos. Entonces, pues a mí me molesta muchísimo, pero muchísimo, cuando alguien le pega un espadazo o un tiro en el abdomen y sale sangre y se muere inmediatamente y dices, pero que no, no primero. Y ahí sale sangre, sale caca, como su propia meridica. ¡Ostras! Es que no lo pensamos, ¿vale? Pero de ahí sale lo que viene a ser heces, que es lo que tenemos dentro de la tripa. Y eso es muy lento, te puede matar, efectivamente, sobre todo si estás en una novela más o menos histórica, que no tienes ahí un cirujano con un quirófano para apañarte, pero es de una forma muy lenta, porque eso es, que te desangres en minutos solo pasa si te desgarran la aorta, que es el vaso más grande que pasa por el cuerpo, está pegado a la columna vertebral. Entonces, si se rebana la aorta, sí, te mueres en segundos o minutos, pero si no, el desangramiento va mucho más lento y además eso, que dentro del cuerpo tenemos bastante más fluidos que no solo sangre. Cosas que luego pasan, por ejemplo, cuando alguien se toma un porro y se parte la columna o algo así, dependiendo del punto donde tú te partas la columna, pasan unas cosas u otras. Entonces, la médula espinal va por la columna, pero llega más o menos hasta las lumbares, el resto de abajo son nervios. Si para quedarte tetraplégico necesitas partir que la columna a cierta altura, más o menos, el centro respiratorio va por lo que llamamos C4-5, que es la cervical, y luego de ahí para abajo, pues un poco más abajo son los brazos, un poco más abajo son las piernas, entonces ahí también la gente se lo inventa un poco como quiere. Y no sé, así que puedas llegar al cerebro por la nariz, sí, eso es viable, eso es viable, de los ojos también, tienes el cráneo, pero tienes ahí huesos que son muy finitos, pero vamos, yo creo que un atlas así de, ¿dónde están los órganos del cuerpo humano? No vendría mal, porque eso se hace bastante irregulero. Yo a veces lo pienso viendo alguna serie, sobre todo porque visualmente es cuando lo ves, ¿no? Que ahora que he estado revisionando entero Juego de Tronos, obviamente pues es el sitio idóneo para ver todo este tiempo de... Yo lo pienso y digo, oye, lo de clavar una espada en el abdomen o en el pecho, teniendo en cuenta lo que has dicho de las costillas y demás, tienes que dar muy fuerte, es que está rompiendo muchos huesos, no sé, deshuesar un animal ya cuesta, pues imagínate, ¿no? Tienes que dar, o sea, puedes atravesarlo, efectivamente, pero tienes que darlo entre los huesos, porque si no, cuesta bastante. Y partir la columna, por ejemplo, tienes que dar entre las articulaciones de las vértebras, porque si no, lo que haces es astillar el hueso. Hay un momento de la casa de dragón, así sin spoilers, que hay una persona que le cortan la cabeza a la mitad, o sea, la cabeza, no por el cuello, sino la cabeza, y que parece como que hacen un corte limpio y se ven como la forma de los órganos ahí. Bueno, eso no pasa, ¿vale? O sea, salvo que la hagas con una sierra de... de estas de... una motosierra o algo así, y haga un corte súper limpio, que tampoco, vamos, salvo que la hagas con una espada láser, no va a ser un corte tan limpio, los huesos se astillan, los órganos se rompen, las frijeras... pues no sale todo limpiamente. Ya me imagino, la verdad. No tengo la intención de hacerlo. He de decir que quien nos esté escuchando y no sea escritor, estará flipando ahora mismo con lo que estamos contando aquí, ¿eh? Pero me parece súper interesante. Los agentes del FBI están ya acostumbrados. Están aquí metidos hoy todos, escuchando en plan, a verás tú, a verás tú. De aquí no salen algunos homicidas. Madre mía, en fin. Y ahora que ya hemos hablado de golpes, de espadas, de cortar cabezas, daños más físicos. También hay una forma que nos gusta mucho a los escritores de matar, con que de verdad esto que nos escuche nos van a censurar el podcast, es a través de los venenos, ¿no? Está sobre todo muy de moda como que buscar un veneno para solucionarlo todo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué venenos podemos usar para hacer sufrir y cuáles para deshacernos de ellos? A ver, la forma más fácil de, entre comillas, de usar un veneno es usar medicamentos normales y corrientes y tenemos... Bueno, te iba a decir que tenemos una historia en la actualidad, pero en realidad antes también, porque todos los medicamentos vienen de la naturaleza, lo que pasa es que refinados en un laboratorio, y todos los medicamentos son venenos que se usan en unas dosis que tienen el efecto positivo que te arresta el efecto negativo. Entonces, hay, por ejemplo, en una historia de Agatha Christie, creo que es la Casa Torcía, pero a mí no me acuerdo del nombre, hay un señor que le mandan cambiándole la dosis de insulina por un veneno que se llama... ¿cómo se llama? Estricnina o estricnina, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Estricnina se llama. Pero sería muchísimo más fácil matarlo con su propia insulina, porque tú en realidad, si le das una dosis mucho mayor de la que tiene una persona con insulina, se muere. Y para eso, igual con todas las medicaciones, si tú quieres matar a una persona vamos a una persona, un personaje, entendámonos, en una historia de misterio o de terror o algo así que no deje huella, los medicamentos son son los mejores que tienes. Los más discretos, por ejemplo, la insulina es muy discreta y el potasio es muy discreto. El potasio. El potasio, sí. Tienes que comer muchos plátanos para llegar a la sobredosis de potasio. Ya me imagino, ¿no? El potasio en vena es, sí, te produce un paro cardíaco. Luego, por ejemplo, hay medicaciones muy históricas, como por ejemplo la planta de la digital, que se utiliza para la divoxina, ahora mismo, que es como, es un medicamento muy victoriano, como que las afecciones del corazón se trataban con esa planta y tiene una dosis terapéutica muy fina, es muy fácil pasarte y tienes que ver de forma muy controlada la dosis que tiene y eso también afecta al corazón. Igual que, vamos, hay un montón de medicamentos y luego las plantas, hay un montón de plantas venenosas, las almendras amargas tienen cianuro, por ejemplo. Ay, por Dios, menos mal que las escupo. No tiene una dosis, no tiene una dosis como para matarte, pero de ahí se saca. Y de hecho hay historias como de líderes políticos, reyes, emperadores, que lo que hacían era consumir ese veneno a dosis restringidas como para ir acostumbrando a su cuerpo y que fuera imposible envenenarles cuando sus enemigos quisieran envenenarles. Pero plantas como, por ejemplo, la corteza de tejo es venenosa, en la cicuta, por ejemplo, se extrae también de una planta con la que obligaron a suicidarse a Sócrates o cosas así del reino animal, pues el botox, por ejemplo, la toxina botulínica que se utiliza para quitar las arrugas, lo que hace es paralizar los músculos. Entonces, si tú consumes esa toxina, pues, todos esos no aparecen tus músculos, entre ellos, los que te ayudan a respirar, entonces, dejas de respirar y te pueden morir. Entonces, esos venenos son más sutiles. Luego, para hacer sufrir, pues, ya depende un poco de si tu intención es que sufran y se mueran o si solo quieres hacer sufrir un poco a tu personaje. Yo creo que sí es hacer sufrir, pues, tipo, alucinógenos como son las setas o alguna sustancia así que te dé un mal viaje como un terror psíquico. A mí me parece una muy buena opción para hacer una tortura de un personaje sin causarle un daño físico como tal. Guau, madre mía, de verdad, espero que nadie se tome esto al pie de la letra luego para su vida diaria y se ponga a recolectar almendras amargas y empiece a llenarlo todo de... ¿Por qué? Madre mía, de aquí sale una masterclass de asesinos en la Academia para Asesinos. ¿Y qué formas de tortura son poco recurrentes al escribir pero crees que funcionaría muy bien en la literatura? Más allá, a lo mejor, de la típica tortura medieval que encontramos en los museos de Toledo cuando vas a hacer la ruta B de la Estolenquidio. Sí. Yo creo que la tortura que nosotros tenemos muy en mente es la tortura física. Que es, pues eso, los museos de la Inquisición y todos estos instrumentos de tortura que son como si te arrancan las uñas o te arrancan miembros o por ejemplo la gota malaya que es una cosa que es muy sencilla y a la vez muy horrible que es tú tienes una persona quieta en un sitio y le va cayendo una gota de agua todo el rato en el mismo sitio y eso va erosionando. Eso es una técnica de tortura. y eso es muy físico y también es un tipo de tortura muy mental. Yo creo que al final las personas nos rompemos por el dolor físico pero el dolor pero si se nos rompe primero todas las barreras psicológicas. Entonces más que la tortura física que al final eso es cualquier cosa que produzca dolor eso puede hacer el físico al final que causa más dolor el miedo a que te causen dolor o la angustia psíquica. Entonces por ejemplo la tortura que desgraciadamente se utiliza no bastante es es utilizada a nivel de la tortura moderna es por ejemplo la privación de sueño no dejar a una persona a dormir eso causa muchísimo estrés psíquico creo que no nos visualizamos suficiente la angustia de pensar que a alguien que tú quieres le ha pasado algo eso lo hacía por ejemplo mucho Susan Collins en los juegos del hambre no sé si recordáis que había unos pájaros que imitaban el sonido de las voces que sí siguiera como gritando claro y imitaban la voz de los seres queridos de los tributos y entonces esa angustia de pensar que les está pasando algo y que tú sabes que no es verdad que formaba parte de la estrategia del Capitolio pero era un tipo de tortura psíquica y creo que eso también es importante como escritores que lo tengamos en cuenta que las personas somos mucho más fuertes físicamente que psíquicamente el cuerpo aguanta mucho siempre y cuando la mente esté firme porque si se quiebra lo que es la resistencia mental el resto va detrás guau bueno para eso tenemos también para añadir más de este tema de tortura psicológica luego a las 6 y 20 la charla con Beatriz Esteban y Sara Sebrins vamos a hablar de traumitas pero sí Ana perdona por interrumpirte no 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 yo lo único que iba a decir que al final muchas veces lo que te hace la tortura física es demostrarte cuál es el dolor que vas a sufrir y al final lo que te acaba torturando realmente es saber que ese dolor va a continuar entonces es lo que cuando tienes una tortura para un interrogatorio por ejemplo pues en la Inquisición al final la gente acaba confesando no por el dolor que sufre sino sabiendo que si no confiesan ese dolor va a seguir o sea lo que realmente te hace sufrir es el estrés psíquico de saber que ese dolor es lo que te va a venir no tienes otro fin wow sí al final estás pensando si hablo para ¿no? eso es ya sabemos cómo hacer sufrir más a nuestros personajes nos acercamos a la barrera de los últimos diez minutos así que si alguien quiere ir pensando sus preguntas puede ir levantando la mano pero si no yo tengo un par de preguntas todavía así que voy a dejar un par de segundos para ver si alguien se atreve y si no te hago yo alguna preguntita este es vuestro momento mira Alejandro Ramos quiere hablar voy a darle permiso para hablar hola Alejandro cuando quieras tienes el botoncito para desbloquear el micro hola ¿ahora? sí muy buenas a ver yo quería preguntar me ha parecido súper interesante todo lo que estás contando me está dando ganas de matar a mis personajes yo quería preguntarte sobre recomendación de fuentes fiables para obtener esos datos médicos tan específicos porque al final es verdad que te pones a buscar por internet que es lo fácil lo que tenemos todos al alcance de nuestra mano y hay cosas que se contradicen mucho entonces ¿qué nos recomiendas tú para buscar esa información? gracias yo recomiendo si buscáis cosas históricas en la biblioteca británica tiene todo su su catálogo digitalizado todos los volúmenes que tiene a su disposición entonces ahí podéis encontrar cosas no solo médicas sino en general documentación histórica de primera mano entonces ahí podéis encontrar un montón de cosas si es desde el punto de vista médico y demás os recomiendo las guías que tienen las sociedades científicas que suelen tener parte de profesionales pero también tienen parte de pacientes y ahí tienen bastante bien explicado y luego hay muchas revistas o publicaciones que están hechas por profesionales o sanitarios científicos que se dedican también a esto porque muchas veces los médicos también somos muy humoristas entonces por ejemplo hay una hay una revista que se llama revista de medicina y cine que son que hablan de películas y de cosas así desde el punto de vista médico pero escritos por médicos entonces muchas veces hay análisis de películas históricas o de de cómo se han realizado escenas o de cómo de verosímil son las cosas que salen en las películas o un análisis de pues eso de los venenos en el cine por ejemplo y en esa revista es muy interesante ahí se pueden sacar muchas cosas Genial muchas gracias A ti ¿Cuáles son las mayores burradas que has visto en ficción a la hora de matar o torturar a personajes? Uf pues yo que sé pues salen creo que salen más o por lo menos te salen más a ojo los que son en películas y en series porque ves que es de ningún sentido pues que le hacen tajos en algún sitio del cuerpo y aparece un órgano que ahí no tenía que estar o o yo que sé pues la cantidad de sangre que sale nunca veáis un parto en la ficción porque nunca se parece en nada a lo que es a lo que es en realidad entonces de de literatura no es una burrada pero es una cosa que yo y resalté cuando yo hacía los hilos de medicina para escritores que hacen siempre que los dejé un poco de lado que es que por ejemplo cuando tú te haces una quemadura las quemaduras duelen hasta cierto punto te duelen las leves moderadas pero las más graves no duelen porque penetran tanto en la piel que se queman los nervios entonces si una quemadura no duele es muchísimo más grave que una quemadura que duele por ejemplo eso es una cosa que normalmente no sale infecciones como creo que lo creo que yo hice por un por un libro que no era no sé si de cazadores de dragones o algo así como una quemadura de dragón yo decía joder nada puede nada puede quemar tanto como una llamarada de dragón entonces esa quemadura no puede doler o sea una quemadura de verdad de esas no duelen seguro que no duelen por eso porque penetran mucho en la piel ya te digo eso de fallos de anatomía básica de donde está lo de las vísceras de abdominales de verdad hay mucha tripa ahí dentro no nos damos cuenta la cantidad de intestino que hay ahí dentro yo creo cosas así es lo que sobre todo fallos gordos de donde están los órganos vamos que nos compremos un muñequito un muñequito esto es donde te dice dónde están todas las cosas para ir desmontándolo es una vez el cuerpo humano es muy útil de verdad total Tris tiene la mano levantada te voy a dar permiso para hablar Tris y puedes hablar cuando quieras hola se me oye sí sí perfectamente hola a todos y bueno yo se me ha ocurrido una cosa para mis personajes pero me gustaría saber en el caso de que quisiese ahorcar a uno más o menos cuál sería el tiempo medio para que muriese por ahogamiento y las probabilidades de que muriese porque se le rompiese el cuello porque sé que depende de cómo se le haga el nudo es más fácil que se le rompa o no pero claro una cosa vale eso es muy buena pregunta porque en teoría los ahorcados la muerte por ahorcamiento es diferente a una muerte por estrangulamiento por asfixia entonces lo que llamamos en medicina o en medicina forense el signo del ahorcado es la rotura del hueso que es un hueso que está en la parte delantera de la garganta para que me entendáis que es un hueso que está como aislado del resto entonces eso en teorías con la cuerda se rompe y eso lo que hace es romper toda esta parte delantera de la garganta y entonces corta el flujo de aire y luego está la parte de si se rompen las vértebras de detrás que eso también puede ser al dejar caer al ahorcado con un crack del cuello no sé si me explico que eso es lo que os contaba antes depende del momento de las vértebras donde se rompa por encima de C4 que es la cuarta cervical se inhibe el centro respiratorio del cuerpo entonces el cuerpo deja de respirar y con eso se moriría una persona que tuviera anatomía humana y luego estaría la fase de estrangulamiento que eso es si no se produce toda esta muerte rápida ahí sí que sería dependiendo de si se le corta el flujo de aire o no o del flujo de la sangre que pasa por las dos carótidas de la izquierda a la derecha que va es el flujo que va al cerebro entonces eso es un tiempo de hipoxia la hipoxia cerebral empieza a causar daños a partir de los cuatro minutos sin sin flujo oxigenado cerebral y a partir de ahí la muerte se produce en unos minutos depende mucho de la persona y de cómo se produzca la muerte si hay flujo cero si hay poco flujo cosas así pero serían unos minutos eso sería más largo ¿Llegaría a desmayarse antes de morir? ¿O se amplían perder la conciencia? Sí sí hay muchas veces que en las películas sale como que está una persona apretándole el cuello y según se desmaya se muere pero no primero te desmayas porque dejas de tener flujo cerebral pero a morirte te tardas un poco o sea si tú dejas de apretar justo cuando te desmayas el flujo cerebral vuelve y aunque la persona no vuelva en sí porque ha tenido un daño no está muerta del todo pues muchas gracias nada qué preguntas tan específicas y terroríficas en realidad estamos a los últimos tres minutos de la charla si alguien quiere hacer una pregunta que aproveche estos últimos minutitos voy a dejar Iría quiere hablar voy a darte paso ¿vale? Hola yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con la anterior ¿es cierto que si te ahorcan o te ahorcas con mucha te pueden salir los ojos de la cuenca? no se te salen los ojos como tal porque no es una presión para salir pero sí que lo que pasa es que de la propia presión y del esfuerzo que tú haces queriendo salir de esa asfixia para entendernos se te pueden romper los vasos sanguíneos pequeñitos que son los capilares entonces eso muy hipotético caso puede hacer que se forme coagulo salida de sangre por detrás de los ojos y eso se empuje hacia afuera y lo que sí pasa es que se rompen los vasos de los ojos y se pueden crear hemorragias y se quedan se quedan rojos como con puntitos o con más hemorragio ¿vale? pero no salen en plan de disparados porque todas las cosas están sujetos pero sí podrían como estar más sobresalidos para que nos entendamos pero no es como como muñeco de estos de Halloween que se les salen los ojos si tuvieran muelles vale gracias nada pues bueno parece que de momento no hay nadie más que tenga más dudas de todas formas Ana está en Twitter como perdida entre novelas y me imagino que si le hacéis alguna pregunta os responderá páginas al vuelo la rama páginas al vuelo Laura me he perdido me he perdido yo he confundido a una persona que se me ha perdido entre novelas y yo me he equivocado lo siento no te preocupes la verdad pues Ana te tengo que fichar para la academia para que vengas a darnos masterclasses de medicina y escritura porque vamos aquí podemos sacar una cantidad de información y gente que además la gente parece que le gusta un montón pues nada Ana muchas gracias por ser la persona que ha inaugurado el How to Write 2022 para haber estado aquí la primera en la charla espero que te lo hayas pasado bien que hayas disfrutado de este momento de soltar toda tu info no sé si tu Ana en la que estaba estudiando medicina se hubiera imaginado en algún momento hablar a escritores de cómo matar a sus personajes la verdad bueno no exactamente no era la intención con la que yo empecé estudiando medicina bueno siempre una salida más que vamos a ver pues nada Ana muchas gracias por venir de verdad vamos a dar por finalizada esta clase esta charla perdón y muchas gracias por estar aquí en esta primera charla adiós hasta luego espero que hayas disfrutado de este episodio del How to Write y te recomiendo que si no quieres perderte otros episodios especiales de literatura juvenil para escritores nos sigas en redes sociales por el momento te deseo un feliz Halloween con retraso de literatura juvenil